Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en la avenida Orange, acá en la ciudad de Orlando, donde un grupo de personas adeptas del presidente Donald Trump han venido hasta acá para apoyar la posición del presidente con respecto a los resultados electorales en rechazo a lo que él ha considerado ha sido un fraude electoral. El día de hoy, en el Congreso, se supone que se debió haber certificado los votos de los colegios electorales en un acto protocolar establecido por la Constitución y esto no ocurrió debido a que un grupo de personas irrumpió en las instalaciones del Capitolio, un grupo de personas presuntamente adeptos a lo que es la posición del presidente Donald Trump. Por ello, también han continuado desarrollándose protestas a lo largo y ancho del país en apoyo al presidente, las personas que, por supuesto, consideran que las elecciones han sido un fraude. Nosotros hemos estado acá a la tarde de hoy desde la una del día de hoy, han estado llegando personas congregándose acá en este lugar, tocando cornetas, mostrando banderas, mostrando consignas, mostrando su apoyo a la posición que ha mantenido hasta el día de hoy el presidente Donald Trump. Nosotros hemos conversado con estas personas, dicen que mientras no ocurran, mientras no se haga la toma de posesión, ellos no reconocen al presidente Joe Biden como su próximo presidente. De hecho, la toma de posesión se realizará el próximo 20 de enero y ellas aseguran que aún así no van a reconocer a Joe Biden como presidente. Falta ver lo que ocurrirá en los próximos días. En la información que manejamos desde acá, desde la Avenida Orange, acá en la ciudad de Orlando, con ella volvemos con más información.